Bueno chicos y chicas, aquí estamos, último día de entreno del fatídico 2020 de los cuyons, colegas, los cuyons, colegas, bueno, ya está, vamos a despedir el año, estamos ahí a 30 miércoles, todavía no lo podemos despedir, pero bueno, nos queda un día, así que nada, este vídeo va para todos ustedes, que paséis muy buena noche vieja, como se pueda, que os vaya muy bien en el 2021, que entremos muy bien el año, que olvidemos pues todo lo que hemos pasado en 2020, que ya ha sido bastante duro, y ya está, que podamos disfrutar de nuestras carreras, de nuestro trail, de nuestro asfalto, de nuestra BTT, de todo tíos, vale, pero ahora, ahora sigo grabando, hola, y ya está, estamos en, hemos dejado pulgación, donde siempre, lo tenemos ahí abajo, el pico pulgación en realidad está ahí arriba, está ahí arriba, ahí arriba es el pico real, siempre se habla del santuario, pero el pico real, está ahí arriba, que si puedo, en año nuevo, lo visitamos, pero tengo que salir de día, que me da tiempo, y ya se me hace de noche, voy congelado vivo, porque se me anubla, el día pintaba bien, pero he tenido que salir más tarde de la cuenta, y ya digo, ya se me va a hacer de noche, pero digo, al menos hace sol, los, no voy a callar, hace sol que se ha nublado, se ha nublado todo el camino congelado, pero bueno, es lo que nos toca, el tren es así, aventuras, así que, venga, vamos a los picachos estos, de los siglos divertidos, ahora empieza toda la subida, toda la subida para allá, tal, 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 y eso va a San Miguel del Fay, no sé, 10 kilómetros o algo así, o 12, y estaríamos en San Miguel del Fay, algo así, o a lo mejor algunos menos, y ya está, así que, bueno, aquí no hay muy buena vista, da igual, que si no sale el vídeo muy largo, un abrazo a todos y a todas, un abrazo a mi familia, os quiero mucho, colegas, a mi familia, os quiero mucho, a las dos pequeñajas, y nada, que 2021 nos traiga mucha salud, muchas ganas de entrenar, muchas fuerzas para entrenar, que nos hace falta, nos hace falta, y ya está, ¿vale? Un abrazo a todos, feliz 2021. Noche vieja, y año nuevo. Hasta luego, compañeros, seguimos.